La Central Deportiva 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 Sí, creo que Si hubiésemos estado Un poco más Más allá de que manejamos El partido por el momento Yo tuve un problema Defensivo Más allá de un lanzamiento De ellos Que en este caso Guancheta aguanta bien Y descarga Bote Es un jugador Muy desequilibrante También Entonces teníamos que Contortar esos circuitos Y cuando empezamos A interpretar mejores partidos Ahí empezamos A nosotros Estar un poco más La jugada En ataque Y más allá de que Fueron muchas contras Pero Por el momento Recuperábamos Y nos tomábamos El tiempo necesario Para poder atacar mejor De lo que lo veníamos atacando Está claro Que hicieron más fluidez En la parte funcional Pero bueno Estamos en una situación Que necesitábamos sumar Sí o sí Ante tu clásico rival No se puede perder Lo hicimos Y bueno Y lo de eso Es un jugador importante Yo creo que Hoy más allá de Seba Que tuvo Esa pequeña lesión En su rodilla Fue el equipo Que viene jugando Casi siempre junto Desde que arrancó El campeonato este Estamos hablando Y bueno Y ya hay un funcionamiento Después los chicos Que están Fuera también Tratan de adaptarse A lo que uno va pidiendo Porque trabajamos De la misma manera Con todos Y bueno Y bueno Y voy a repetir Tengo un planteo De mucha gente joven Voy a mirar Los cambios de Colón Y tengo atrás Con gente Con mucha experiencia Y me ha hablado De los que estaban En el banco Que no entraron Entonces Competir de la manera Que competimos Me deja contento Y me da Mucha confianza Para seguir trabajando Y bueno Obvio saber Que tenemos que Hablar presos de partidos Sí o sí Para el 20 punto Porque estamos En la situación Muy complicada Hola Hola ¿Cómo estás? Acá Santiago Pérez Tour para la Red Santa Fe Te veo No te conformes Con el rendimiento Del equipo En sí En el funcionamiento Pero Unión En los últimos Tres partidos No ha convertido goles ¿Crees que todavía Hace falta Ese tramo final En los últimos metros Como para tratar De justamente Conseguir Los resultados? Sí Sí coincido Totalmente Obvio que esto Es un continuo Trabajo En la semana Para tener Esa fluidez A la hora De las terminaciones Hoy fueron Al mejor ataques Por momento Muy directos Más allá De que llegábamos Con gente Para poder Aprovecharlas Pero El equipo Intenta generar Pero no estamos Filos a la hora De la desinición Más allá De que vuelva a repetir Tuvimos algunas claras Pero bueno Nos falta más Trabajar Seguir insistiendo Ir corrigiendo El tema De los movimientos De llegar A gente En ataque De llegar Por los dos costados Como hacemos siempre De llegar Con mucha gente Dentro del área Pero bueno Por momento Lo intentamos hacer Pero insisto Tenemos que mejorar Mucho más todavía Cristian ¿Qué reflexión Te merece El rendimiento De Mauro Lunariale Y quería saber ¿Cómo está Sebastián Moyá De cara al próximo Compromiso con Sarmiento Porque no hay Ningún Infermedio Mauro es un jugador Totalmente Importantísimo Para nosotros Muy desequilibrante Él es la Esa Esa persona Que te da El manejo De tiempo De momento Cuando hay que Ser directo Cuando no O uno Existe En las mejores Tomas de decisiones Que tiene que hacer Porque sé Es un jugador Puedo repetir Que para nosotros Es importantísimo Hoy de nuevo Es un rol No solamente En los ofensivos Sino en los ofensivos Porque hoy Recuperamos nuevamente La esencia nuestra De ponerte De lo mejor Para trabajar Para trabajar Estas clases de partidos Los clásicos Que se pierden Y más con los jugadores Fuera Nosotros Que estábamos Sumar Para También para ganar Un poco De autoestilo Lo dije la otra vez Fútbol Es un estado De ánimo Nosotros Veníamos De un golpe Muy duro Que tuvimos Una charla Muy buena Entre nosotros Muy directa Como les digo Siempre A mí me gusta Hablar con el jugador Y bueno Y realmente Nos dimos cuenta Que no podemos Bajar Nada de la intensidad Porque si no Nos supera Para cualquier rival Entonces Son golpes Que se aprenden Por resistir Tengo mucha gente Jóven Que esto también Tiene que aprender Y no tiene que Acostumbrarse A ese vaivén En lo deportivo Entonces Es un poco Eso Me desaginó De 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 bajar Una línea De la intensidad De competir De competir De competir Que da la posibilidad De los tres resultados Decir que no pudo Pero de qué manera Compito Cuáles son las formas Del equipo Y hoy insisto Más allá de que No hicimos un gran partido Competimos con un rival Que venía diario Que había doñado A argentinos En su casa Y lo había superado Perdiendo Y bueno Y estuvimos en la altura Más allá de Vuelvo a repetir Que queremos Mejorar mucho más Y Y lo de Seba Es una Una molestia Que tuvo en la rodilla No, todavía tengo Memoria Es una Es una lesión Que Es una molestia Que tuvo en la rodilla Que bueno Obvio que No En una En una posición Tan importante Como Como era del arquero No podíamos Arribar absolutamente nada Como lo digo A mis jugadores Tengo un plantel De X jugadores Para mí son todos Importantes Que no está al 100 En esta situación No va a jugar Por eso estoy contento Con los de Enzo Que recuperó Se recuperó bien Estuvo a la lectura En lo que es En este clásico Y bueno Y ojalá Dios quiera Podamos Estar en la ciudad Para su deportiva También Y contento Conmigo Porque No es una parada Fácil Jugar un partido Su primer partido De titular No sé Ya que había jugado Copa Santa Fe Y estuvo realmente En buen segundo No es de seguridad En la que estuvo Estuvo bien Y eso también Me deja tranquilo De cara al futuro ¿Cómo te va? Buenas tardes Julián Mucodín Para Solplay 91.5 Bueno Se habla mucho De lo que es La semana previa Antes de De un clásico Y lo venías De decir Santa Platencia Hay que levantarlo Y volver a recuperar Ese ADM Y más allá de eso Tuviste por ahí Varias trabas Porque Tuviste jugadores Lesionados Zenón que había terminado Mal con Platense Jero Domina Que no terminaba De poder entrenar Con normalidad Preguntarte ¿Cómo llegaron Al partido De hoy Estaban todos Al 100% Y cómo terminaron El partido De hoy Pensando En lo que se viene Tan importante Después de Por ahí sacarse Esta mochila De clásico Llegaron Llegaron Porque están Enredados A mí Tienen mucho amor propio Y son chicos Que van aprendiendo De qué manera Se vive el fútbol Entonces Hay momentos Que no hay Ningún jugador En el mundo Que no tenga Una molestia En el partido De los fantasas La gente Ustedes A lo mejor No lo saben Pero el jugador Convive con situaciones No solamente De este tipo De golpes De molestia De molestia Su mal El humano Que cada uno Tiene su historia Entonces A mí Cuando vos Hablas con ellos Y estos chicos Se te entregan Como se te entregan Es movilizante Entonces La gente Tiene que estar contenta Porque tiene un futuro Más allá Que el presente Es ahora Pero tiene jugadores Que con su corta edad Con sus pocos partidos Tienen la personalidad Y la valentía Para decirme Estoy Y sin excusa De nada Entonces Eso a mí Me da mucha Mucha ilusión Y mucha Expectativa De cara A lo que va a venir Vamos a pelear Hasta el final Este equipo No se va a entregar Nunca Y eso Voy a repetir Ojalá Dios quiera Nos podamos recuperar Vamos a descansar ahora Para poder Armar el mejor equipo Que juegue el domingo Y Lili Acá Diego Mendoza Para Radio M De Santa Fe Manifestaste Que la oportunidad Más clara De la tu unión Crees que el empate Igual termina Sin lo justo Y también Esta igualdad ¿Quién le cae mejor A tu equipo O a Colón? Yo creo que Ninguno de los dos Queremos matar Queremos ganar Cuesta una zona complicada Las dos No nos olvidemos Que estamos los dos iguales Es horrible De verdad Que ahí No nos gusta Pero bueno Somos 12, 13 15 equipos Que estamos en esa pelea De 2, 3, 4 puntos De diferencia Y va a ir Continuamente cambiando Los de Cite Sé que no tenemos Que hacer esfuerzo en casa Nosotros no podemos Dejar de pasar De no ganar Porque el de abajo Te gana Y empieza a checar Lo dije en un momento Nosotros mismos Nos metimos En este tema Como estamos ahora Y hay que salir Hay que salir No nos queda otra No vuelvo a repetir No ponemos excusas Tenemos que mejorar Como equipo Tenemos que mejorar Si uno analiza A lo mejor Sí puede llegar a ser justo Para los dos O sea Quien le viene mejor A lo mejor va a Pero bueno Confío plenamente En mi plantel Me voy a repetir Lo que les digo siempre Más allá del enojo Del otro día Que me siento orgulloso Y contento Y feliz De estar acá en Unión Y daremos pelea Hasta el final Para dejar a Unión En primera Hola Buenas tardes Gili Si no yo Se emparece De Santa Fe Quedan siete finales Para Unión Quería preguntarte Más allá Del mejor rendimiento Que ha tenido Contra Platense Hoy en cancha ¿Qué mensaje Le dejás A los jugadores Y qué mensaje También le dejás A la gente Con respecto A esta situación Si tiene el empate Tampoco Les sigan Uno de los dos Porque ha merecido La victoria Para poder tener Los puntos necesarios Pero qué mensaje Dejar para ambos Para la gente Y los jugadores Para mis jugadores Se los digo a ellos Y ya hablé recién Después de la historia Como siempre Trato A que estoy acostumbrado A hablar un poco Con ellos A la gente El irnos Como lo fuimos hoy De nuestro previo Y ver a esa gente Estar entregada A mi equipo En la situación que está Demuestra el sentimiento Que tiene Sapiú Entonces nosotros Como en este caso Entonces yo como A ese grupo De mis jugadores Lo sabemos bien El jugador de Rude Tiene la posibilidad De Y sentirse De sentir El privilegio De 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 darle Alegría A la gente Entonces hay que Asumir ese reto Hay que asumir Estar a la altura Y voy a repetir Más allá De que no pudimos Ganarlo Pero el equipo Compitió A lo mejor Se lo pudo haber Llevado Pero confío Confío La gente Decirle que no Vamos a entregar Nunca Hasta el final Y lo vamos a dejar Unión En el tiempo De la edición En una transición Directa De él Como ha sucedido Podríamos lastimarlo Como casi lo lastimamos Pero bueno Era un poco eso De estar con gente Estirando Y Nico Tratando De aguantar Para que nosotros Podamos salir Y alquilar Para adelante Como dije Recién Los del sitio Bueno Es convertido De intenso De ida y vuelta Con muchos recorridos Y bueno Por el momento A veces Se notó Que quedábamos largos Que quedaba Él muy aislado Congelo Pero bueno A veces Estas cosas suceden Y hay que intentar De corregirlas La Central Deportiva La Central Deportiva